El que conoce de la vida, con unos ojos de mujer, cuéntame cómo es en él, es un estímulo. ¿En qué consigue serenar, de algo simple como caminar? Dime qué se siente a veces deserada. Te quiero amor, te quiero más que antes. Hacerme tal cual, sin casi maquillarte. Al gris, dulce y sabor, de tus labios al sol, con aroma de santa flor. Cuéntame el interior, de tus veinte años hoy, limpios como bacana. Te quiero amor, te quiero más que antes. Quiero saber, lo que no sabe nadie. Te quiero amor, te quiero más que antes. Tu cintura en el parquecer, la tibia de lunes, de frutas, de búsqueda, de edad. Hermética y herrometría, son tus púmulos a contra luz. Te quiero amor, exacta preamor, exacta preamor a tus dientes, de mi lunes. Te quiero amor, te quiero más que antes. Te quiero amor, te quiero más que antes. ¡Gracias!